Otro punto fundamental para sostener buenas relaciones es escuchar a las personas. Dios nos dio dos oídos para escuchar y una boca para hablar. Pero a veces tenemos como un mal hábito de que hablamos, hablamos y hablamos y hablamos y oídos sordos al que nos está hablando. Por eso Dave Carnegie nos habla mucho sobre este concepto de que las personas van a valorar grandemente cuando tú los comprendes, cuando tú los entiendes y ellos saben que tú lo estás comprendiendo y entendiendo porque el paso inicial es escucharlo. Escuchar muestra respeto. Cuando tú escuchas a alguien, esa persona y tú lo estás escuchando, asintiendo con la cabeza que él sabe que tú estás conectado a escucharlo, no que estás ahí presente. Sí, porque hay personas que están escuchando, pero están solamente el cuerpo, pero la mente está en otro lado. Yo he visto líderes que sus líderes le están hablando y ellos están mirando el celular, ellos están mirando el reloj, ellos están mirando para otra parte. Eso no es escuchar. Eso es una falta de respeto a la persona que está frente a ti comunicándote. Tú tienes que estar con todos los sentidos, con tus ojos, con tus oídos, con tu cerebro, escuchando qué es lo que esa persona te quiere comunicar, qué es lo que estás sintiendo. Porque escuchar construye relaciones, escuchar aumenta el conocimiento, escuchar crea grandes ideas y grandes las grandes ideas. Y nuestro sistema educativo no es algo que este servidor lo creó. Ha surgido de las ideas de los líderes que a través de 23 años esas ideas se han proyectado en todo un sistema educativo que sigue creciendo, que sigue evolucionando. Es la aportación de hombres y mujeres procesadas, maduras en este tipo de negocio que hemos decidido ser parte de una organización llamada Social Economy Network y escuchar edifica lealtad. Cuando tú escuchas a las personas, esas personas que se sienten valoradas, que se sienten escuchadas, se tornan leales a la causa, leales al equipo, leales a los líderes que lo están guiando y lo están dirigiendo. Dice lo que comúnmente impide que escuchamos. Sí, hay unas causas que comúnmente impide que las personas escuchen. Uno de ellos es que exageramos el valor del agua. Es una de las causas que a veces impide. Otra causa es la falta de enfoque. Hay personas que tienen tantas cosas en la cabeza que no pueden enfocar. Otro es la fatiga mental. A veces la persona está tan agotada, tiene tantas cargas, trabajo, más todo lo que está haciendo en el negocio. Las cargas emocionales. Oye bien este punto. Yo he visto en este negocio personas que han construido una red que la ha tomado dos, tres años y por una carga emocional abren la boca y destruyen el trabajo de tres, cuatro, cinco años. Inclusive hasta de veintitrés años en este negocio simplemente por tomar decisiones y emprender acciones o hablar cosas que derriban las relaciones. Por eso cuando uno esté emocionalmente cargado, mi concepto, nunca reacciones ante un momento de carga emocional. Lo mejor es pensar, lo mejor es decirle a la persona más tarde te respondo, más tarde regreso y hablamos. Cuando todos estemos más tranquilos, te vas tranquilo, lo meditas un rato, lo reflexiona y tú sabes que una de las cosas que este servidor se ha dado cuenta. Que al final de cuentas ni siquiera tiene importancia. ¿Tú sabes por qué? Porque cada uno tiene sus propias opiniones, cada uno tiene sus propias creencias y somos individuos, no somos iguales. Esa es la belleza de este planeta Tierra y de la naturaleza humana que somos diferentes. Si fuéramos iguales, este mundo fuera muy aburrido. Imagínate casarte con una persona igual a ti. Si te casas con una persona igual a ti, sería una vida súper aburrida. Por eso es que muchas veces tú vemos que parejas son contrarias, pero son felices y contentos. ¿Por qué? Porque eso es lo que le da el sazón, la azúcar, el sabor a la vida para poder mantenerse a través del tiempo con una relación de crecer, de evolucionar, de desarrollarse. Por eso es muy importante, líder, cuando estés cargado emocionalmente, tranquilízate, porque las emociones hay que controlarlas, hay que tenerlas ahí domaditas. Otro punto fundamental, ¿cómo tú desarrollas esas destrezas auditivas? Sí, porque las destrezas auditivas es un hábito y es un hábito que se va creando porque creas unas conductas que las personas que te están observando, lo están viendo. Pero para ti esos hábitos van a ser determinantes. Mira, cuando alguien te está hablando, lo primero que tú tienes que hacer es mirar a la persona a los ojos, mirarlo directamente. No estén mirando para allá, para el cielo, ni el reloj, ni el celular. Mira a la persona. Segundo, no interrumpas. Deja que la persona termine el mensaje. Escúchalo con detenimiento. Ten paciencia, porque a veces lo interrumpimos, lo atropellamos y no lo dejamos terminar. Y qué siente la persona, que no lo valora. Concéntrese en entender. Cuando una persona te esté hablando, concéntrate en entenderlo. Determine la necesidad al momento. O sea, cuando una persona te quiere comunicar un mensaje, te quiere decir algo, muchas veces porque tiene una necesidad, pero no se te la dice directamente. Te la dice a través de las palabras, te la dice disfrazada. La habilidad del líder es poder identificar qué necesita esa persona, qué es lo que me está queriendo decir para yo podérselo suplir y él se sienta feliz, contento, porque se va a sentir valorado por mí, porque yo lo estoy atendiendo y lo estoy tratando de entender como persona. Examine sus emociones, suspende el juicio, lo que te acabo de decir, suspende el juicio, no hagas juicio en el momento, no condenes, no te quejes, como decía Dave Kennedy. Y escuchar debe ser la prioridad. Hazlo una prioridad en tu vida, hazlo una prioridad. Otro punto fundamental para fomentar las relaciones con las personas, oye bien, es entender a las personas. Tú quieres fomentar relaciones, es importante que las personas se sientan entendidas. Cuatro preguntas fundamentales. ¿De dónde viene? Es muy importante tú entender de dónde la persona viene, porque si tú sabes que la persona vino de un barrio difícil o vino de un estilo de vida complejo, porque sus padres tal vez vivió solo, fue abandonado. Hay muchas cosas que es importante entender la historia de las personas para que tú te puedas poner en sus zapatos. ¿A dónde esa persona quiere llegar? ¿Qué es lo que está buscando en esta oportunidad? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Qué es lo que quiere lograr? ¿Qué necesita en este momento que tú le puedes dar como líder, que tú le puedes suplir? ¿Cómo lo puedes ayudar para que esa persona siga avanzando y siga creciendo en el proyecto? Esto, razones por las cuales las personas no entienden. Muchas veces no entendemos a las personas porque tenemos un ego tan inflado que primero yo, segundo yo y tercero yo. Esa no es una forma sana ni es una forma saludable de liderar personas. Si tú estás en un mundo empresarial en redes y quieres ser un networker profesional, tienes que darte cuenta que esto es un negocio de gente. Y si es un negocio de gente, tienes que aprender a entender a las personas, a conocer a las personas, a respetar a las personas, a conectar con ellos emocionalmente. Eso es muy importante, líder que me estás escuchando. Las personas tienen que sentirse entendidas. Y quiero que sepas que hay cuatro cosas que nos van a ayudar a entender. Y esto hay que entenderlo claramente. Todas las personas, incluyendo los líderes, todos enfrentamos problemas. Sí, sí, todos enfrentamos problemas. A veces pensamos que los líderes no tienen problemas porque mira, ya es millonario, ya es platino elido, es platino. No, 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 no. Las personas con éxito enfrentan más problemas que las que no lo tienen. ¿Por qué? Porque si tienes éxito y más en este tipo de negocio, quiere decir que tu organización es mucho más grande. Estás trabajando con más personas. La responsabilidad que tienes como líder es mayor. No se te puede entregar una responsabilidad que tú no estás en la capacidad para manejarla. Por eso es muy importante en este negocio. Y lo fascinante del negocio es que te permite evolucionar y crecer desde pequeño hasta alcanzar lo máximo para que tengas la habilidad y la capacidad de trabajar con un mayor número de personas y poder solucionar conflictos, los problemas, porque a mayor crecimiento, mayores situaciones y mayores problemas. El dinero no soluciona los problemas. El dinero no es un asunto que vas a solucionar el problema. Te puede ayudar en ciertas cosas, como hacen alguna gente por ahí que compra la dignidad de las personas con unas cositas y aquí y allá, pero eso no es. Al final de cuentas, lo que va a prevalecer a través del tiempo son los principios, son los valores, son los fundamentos eternos que no cambian. Como dice Kobe, que son inamovibles, que son faros para la humanidad y para nuestras vidas. Los problemas proveen la oportunidad para crecer. Todos los problemas que tú logres resolver como líder en el camino de ir a alcanzar los resultados son una gran oportunidad para que tú crezca como individuo y crezca como persona. Y finalmente, tenemos que aprender a conectar, a conectar con las personas. Es fundamental. Tú tienes que hacer una conexión emocional. Si esa conexión emocional no está presente, pues va a ser complejo sostener este negocio o sostener las relaciones a través del tiempo, porque lo que sostiene ese pegamento es esa conexión emocional y para eso tú no puedes menospreciar a las personas. Tú tienes que, como líder, todo el tiempo tomar la iniciativa de ir a las personas y decirle, aquí estoy presente, aquí estoy para ayudarte, aquí estoy para servirte. Y busca un terreno en común para que los dos se sientan cómodos. Reconocer y respetar las diferencias es muy importante. Lo que te acabo de decir hace un rato, no somos iguales, somos diferentes. Y esas diferencias es importante respetarlas. Hay personas que yo lo veo que todo el tiempo están chocando con los líderes en su organización porque no respetan las diferencias. No tenemos que todos ser iguales y hay cosas que a veces hay que tolerar en lo que esa persona tal vez está en un proceso todavía, en una etapa que necesita madurar, que necesita evolucionar, que necesita crecer, que todavía no comprende esto a nivel empresarial, que todavía está en la fase de desarrollo, de entendimiento de lo que es un networker profesional. Comunica de corazón y comunique las experiencias y avances. Nunca se quede. Sí, porque si tú quieres, si tú conectas, avanza. Y parte de lo que se ha venido haciendo en estos eventos que hemos regresado a los eventos presenciales tienen ese propósito. Por eso, este fin de semana continuamos con lo que son los eventos posconvención, el poder de estar juntos. ¿Para qué nos juntamos? Para conectarnos. ¿Por qué nos juntamos en este Sem Builder? Para conectarnos a la información, a la emoción, al conocimiento de esta comunidad que está conectada jueves, tras jueves, tras jueves. Llevamos muchísimos años cada semana llevando un mensaje de retroalimentación, de educación continua para que realmente se cumpla nuestra misión. Sí, porque a veces de la boca para afuera se puede hablar, pero para que se cumpla la misión de ser profesionales en la industria de las redes de mercadeo, tiene que estar presente la educación, tiene que estar presente un plan de crecimiento personal, tiene que estar presente los principios que te van a dar las capacidades, las habilidades, para tú poder dirigir este negocio y dirigir a otras personas, a ser personas de verdaderos resultados como profesionales en la industria de las redes de mercadeo. Pero lo que te mantiene más allá del conocimiento es esa conexión emocional. Mantente conectado, suscríbete a nuestro canal de YouTube y marca la campanita para que pueda recibir notificaciones de nosotros continuamente. Gracias. 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 Gracias.